Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars, uy el hipo que tengo que me ha entrado aquí. Vamos a jugar las partiditas de los trofeos de aquí, tengo que ganar un par de victorias, tres victorias con Barley y me parece buena opción para esto, así que ahí vamos. Bastante horrible la skin de este, joder, justo le tiene que dar a este. Te van a matar los pinchos, amigo. Joder, no podemos dejar una Jessie ahí sola. Vale, vamos a intentar lanzar nuestra super ahí, con encima podemos golpear. ¡Qué perro! ¡Qué bueno el osito! Y me mato, pero bueno, 72, 39. Me interesa matar más a este. ¡Joder, macho, qué rabia! 34, 39. Se va a recuperar. ¡Uff! No lo han lanzado. 8000, eh. 8000, eh. 8000 nos lo matan enseguida. Perro, perro, perro. ¡No! ¡Fuck! Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. 660 y muerto. ¡Me cago en la mar! Íbamos muy bien, eh. ¡Qué rabia! Pues yo me voy a quedar aquí. Consiguiendo un poquito, nos tiran esto. Se ha quedado ahí un poco flish, el tío. Lo bueno que tiene, que aunque me haya desplazado mi ulti, sigue hacia adelante. Mi ulti, mi super. Ya sabéis, que yo digo... Lo bueno es que el bull no está haciendo nada, pero nada. 900, 900... Y último. Vale, se lanzó, así que ya la hemos ganado. Se lanzó, se lanzó, se lanzó. Gracias Erika. ¿Por qué no saltó en la esta? ¿Qué pasa, gamer? De streamer a streamer. ¡Hombre! Gracias compañero. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué retransmites tú? No nos saltó la alerta, ¿verdad Erika? A la nanny hay que matarla, al Brock también. Solo que no le mato lo suficientemente rápido. Bueno, el tío lo he hecho bien aquí, otros streamers antes de irme. ¿Y qué retransmites tú, compañero? ¡Joé, chaval! ¡Joé, el gadget! ¡Joé, el gadget! Bueno, dos que pueden golpear un poquito. El gadget de la esta... Brutal, ¿eh? Es casi imposible. Servicio mío. Eh... Si el rey y ley... Pues la verdad no sé, tío. Yo también tengo 20.000, pero no sé ningún clan así fuera de lo normal. A ver, me cago en amar. Si el cable le estás tirado, tío. No me falles ahora. Eh... Salvar la guardia... ¿Esto qué es? Ah, vale. Eh... Los primeros yo creo que sí que puedo conseguirlos. Brawl Stars, bro. Eh... Pero creo que a la hora que transmito yo en España sea a la madrugada. Puede ser. Yo es que retransmito cuando puedo. No... No... Ahora va porque mi niño se está echando la fiesta. Seguramente esta noche también retransmita, pero no sé si... Retransmitiré... Brawl Stars... Me apetece Among Us, pero... No tengo a nadie con quien jugarlo, tío. A ver, el audio va mal porque se me fastidió esto, tío. Joder. Ahí está. Disculpad, chicos. Venga, ya. Disculpad, chicos. Venga, ya. Vale, esto muere enseguida. Ahí estamos. Vale. Como esto también cuenta para las misióncitas, me hace gracia porque... De daño a enemigos no cuenta, pero... Ganar partidas sí. Ya nos llevamos ciertas horas de diferencia. Ya. ¿Tú en qué clan estás, compañero? Gamer J... VT. ¿Veis? Esta cuenta. Las dos primeras yo creo que sí que puedo hacerlas con este. ¿Ready for another? I'm ready. You ready? New customers. Pum, 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 pum. ¿Qué? Ups, muy mal. Tu, 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 tu. Por ahí he escuchado a mi compi disparar. Yo por ahora no veo a nadie. No veo a nadie. Joder, macho. Qué malo. Es uno de los oficiales de culas. Ojito. ¿Cómo te cotizas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Y me da... Oye, muchísimas gracias, el depredador maldito. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Pues me mata otro. Gracias por ese follow, compañero. Ay... Gracias por ese follow, compañero. Vale. Conseguido. Si quieres un día me visitas, bro, en la página y hablamos. Perfecto. En el Instagram de culas oficial está el tag... No, si no es para mí. Yo no quiero meterme en ninguno, la verdad. Yo juego bot de chill. Yo chillito. Vamos a hacer misióncitas. ¿Está esto disponible o no? Esto no puedo hacerlo aquí. Así que... A ver... Buf, muy abierto para esto. Muy abierto. Me la juego aquí. Me la juego aquí, venga. A ver, amigo. Eh... Vienes a un streamer que tiene una persona viéndole a pedirle un pase de batalla cuando él ni lo tiene. Está esperando a conseguir las gemas suficientes con el pase normal. Y vienes tú a pedirle el pase de batalla. ¡Claro, wey! Qué poco observador eres. Amigo. ¿Qué pasa? ¿Vienes aquí de... De risas? No me fastidies y me tiene que matar a mí esta petarda. Antes de dispararle. Y ha hecho una mierda de daño, tío. Seis mil. Así es la gente. A mis streams también me vienen a pedir que le regale gemas. Yo es que... No... No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza, tío. A ver... Si aún no tuviese yo... Como tengo el de Clash Royale o tal... Vale. Puedes hacer el amago. Oye, me lo regalas a mí también. Tal cual. Pim, pam, pum. Pero... Estás viendo que... No lo tengo ni yo el de Brawl Stars. Porque no me interesa. Ahora mismo tampoco me lo puedo permitir. No te voy a engañar. A cual mato. A ninguno. A cuáles mato. A ninguno. No me gustaría que me lo quitase Esta tía petarda ¿Hay algún campero por aquí? Pero ¿dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Me recupero 1500 Tampoco es mucho, me va a salir otro aquí Quedamos 3 Bueno, al menos segundo Recuperamos las de antes ¿Qué tal, Juan? 23.000 de daño Perfecto Volvemos a jugar Tenía bastantes fichitas que conseguir, ¿no? Creo que tenía 120 o así No te puede dar el чего No te puede darál No te puede darlivos ¿Qué tal, Juan? Sí La Piper, como no Con 4 no hago nada, tío Digo, me la voy a jugar Va a disparar a los laos Y está disparando muy tarde No, no, ahora sí que me la he liado Me la he liado yo solito Desde ahí me voy a entrar No sé si va a venir ¿Me mandas tu ID para agregarte? Sí Tengo 21.000 Un día de estos Vamos a unas partidas Yo encantado, compañero ¿Qué hora es ahí? Es tempranito, ¿no? Son las 7 de la mañana o algo así ¿Te acuestas ahora? Tengo 11.000 Uy, poquitas Jader, muchísimas gracias Y Gerson también O Gerson Jader, millones de gracias por ese follow Me llevo yo esto De chill Me llevo yo esto De chill Me llevo yo esto Y queda un primo, creo Tranquilo, Billy Tranquilo Que tengo 12 o 14 Muchísimas gracias por esos follow Esos likes Compañeros José Alberto Juan Mateo Gerson Jaden Twitch Millones de gracias, chicos ¿Cuántas copas tienes? Hola José Alberto Ese juego es grandioso Pues sí Pues sí, tío Está bastante guay Oh, ya me he quedado sin fish ¿He conseguido algún rollo nuevo? Mi estrategia es conseguir Con el pase de batalla Gratuito Las gemas suficientes Que creo que tengo que llegar Al nivel 62 O algo así Sí Al nivel 62 Comprarme el pase de batalla normal Y abrir todo de golpe Así ya Maxeo A A la tipa esta Gale Con 2000 Va a ser que no, tío 6000 Casi 7000 Yo es que tengo 20.000, tío Sería Un poco complicado Hoy Hoy Si queréis Podemos jugar Amistosas O estas cosas Hoy sí Gracias, Dina No viene No viene, no viene No viene Tengo que hacer daño, tío Gracias Bueno, yo lo voy a hacer Soy Bullcampero Gracias S.P.Danny ¿Cómo estás, compañero? Gracias por ese follow Lo siento si no os leo mientras juego No es mi intención No leeros Este host de una persona Buah, ven para mí Que con 6 te Te bajo bastante rápido Y si viene una pesada, pues no Aquí me queda la BB BB, que estaremos Más o menos igual, ¿no? ¡Eh, amiga! Vale, 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 vale Porque Colette Puede tocar en una caja Sí, 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 ya sé que me puede tocar Pero si me aseguro el tenerlo De la otra manera Pues ya es algo que Tengo No sé si me entiendes Me aseguro el tenerlo Lo maxeo Y tengo la posibilidad De que me toque Search ¿Cuántas copas tienes? Pues aquí ves 20.200 No ves, tengo mucho Para abrir Sí, aquí quería darle Misión Esto, guardia robótica Con bull No creo que sea bueno Eh, queréis jugar esto ¿Alguno de vosotros? Si queréis jugar Esto Con vosotros Sería muchísimo mejor No voy a abrir la mega caja, tío Me gustaría, pero Ya te acabo de contar mi plan Hombre, otro host De una personita Millones de gracias, chavales El pro Adam Muchas gracias Vale, pues ahora Se puede, ¿no? Esto en equipo Se puede jugar Diría yo Si tenéis Maxeados Pues mejor Que mejor Vamos a por el gran robot No gastes Eh, ¿va lag esto o qué? Ese movimiento del robot Ha sido un poco raro, ¿no? Sí, ahora pongo el call El código, ¿vale? Joder, macho Justo lo tengo que tirar Donde no vienes Tengo que recuperarme Vale, si me sigue este Al menos quito uno De circulación Trescientos Trescientos Sesenta y tal Gracias, David Gracias Chicos Por esos hosts Y esos follows Se agradecen el alma Catorce segundos Se aguanta bien Que hay que conseguir Todo lo máximo, tío Para ir pasando niveles En el paso de batalla B.B.G. no es buena En este mapa A ver Esto se hace Eh, eh, eh Aquí Crear código de equipo Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Chavalotes Y si queréis Nos podemos poner En Discord Me puedo abrir El Discord Y nos podemos Meter en el Discord Vale Me voy a abrir El Discord Por si queréis Paparam pam 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 A ver Chat general Mira Dani se ha metido A ver Eh Brawl Stars No Joder ¿Dónde están Los de Aquí? En Team 1 Me meto Si queréis En mi servidor Ahí está ¿Vale? Yo estoy ahí Se ha metido Dani Dani ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dani Yo a ti No te escucho Sí Ahora sí Que te escucho Vale Perfecto Te voy a subir Un poquito más El volumen Ahí está Vale Vamos a darle Eh Todo listo Bueno Dificultad normal Pues cuando subéis Subimos Y ya está ¿No me escuchas? ¿Qué hago en la mar? A ver Venga Como estamos En dificultad normal Eh Voz y vídeo Entrada de voz Vamos a poner Esto Y yo creo que así Sí que me tienes que Yo te escucho Yo te escucho Genial Vale No me escucharás muy bien Porque tengo que utilizar Otro micrófono El de la webcam Pero bueno Yo creo que Se puede ver ahí bien Voy a entrar en el disco Me llamo Nacho K Perfecto compañero Encantado Te recibimos con los brazos abiertos Estamos en el canal ¿Cuál dije? Team 1 Si al final Podemos jugar todos Pues estupendo Eh Entera jugar Pero hay clases En línea No, no, no Lo primero es lo primero Pero hoy es sábado Tío ¿Tienes clases un sábado? A lo mejor en alguna academia De refuerzo O algo así No sé Si en Sudamérica A lo mejor también hay clases Los sábados Tío Yo Aquí en España no Los fines de semana Son sagrados Ya, ya Los fines de semana Tú eres español Claro A ver Barcelona Ah, de Barcelona Yo soy de Galicia Pero vivo Vivo es Madrid A ver Estamos en dificultad normal Esto es muy easy Realmente lo interesante Es Los últimos niveles Vamos a ver Yo voy por el nivel Voy por el nivel 4 de 5 Y aquí Hombre Es que esto Da risa Ya viste que También hice yo Las primeras Con Barley Porque es muy sencillo Tío Empiezan ahora Un poco los difíciles Cuando ya Los últimos son Son de De lo máximo En México Sí Bueno Me toca algunas clases En sábado Ah, coño Joder Pues os dejan descansar Poco, tío A ver Dificultad difícil Vamos a pasarla Eisenheim Oye ¿Tú también tuviste Hoy de misiones Lo de Bull Y lo del Barley? ¿O tú tuviste Otras diferentes? Yo tengo A Pam Y antes tenía A Pam Y a otro Vale Es que esa siempre Fue mi duda Si todos teníamos Las mismas misiones O iban variando Un poquito Te escucho Pero un poco bajo Vamos a subirte A ver Habla ahora Nacho Hola, hola Yo te escucho ya mejor Me ha tocado ponerte Al 200% Pero bueno Yo estaré viendo Pero Jaime ¿Yo me puedo unir? Sí Claro que te puedes Unir Compañera ¿Tienes ganar De voz completo? ¿No? ¿De totalmente jugado? Bueno Ganar con la Pam Una partida Ya Me cuesta mucho La Pam Tiene Tiene una dispersión De balas ¿Qué va? Si ganar con Pam Es fácil Tío A mí me cuesta A ver Porque no es una francotiradora Tienes que Tienes que Acercarte Molesta Tener que acercarte tanto Pero es medio tanque esta No te dejo unirte al canal de voz Quizá porque está copado Tío Ahora muevo a todos Y nos cambiamos de canal de voz A ver Esperad Pongo la torreta Vamos a poner uno Que sea Más grande El canal de voz Ahora Parece que está sin activo Ah no Aquí No, no, no Aquí no se puede A ver Canal de voz Hay un canal de voz general Sí Hay un canal de voz general Vamos a meter a estos En el canal de voz general No Mierda Me ha echado Por estar haciendo esto Va Pero lo pasamos No al nivel Sí Eso es lo importante ¿Por qué no me dejas subir, tío? A ver Si quito esto Ahí ¿Me escuchas? Sí Te escucho Vale, ya está Eh Leonel Estás Estás silenciado ¿Vale? Habla un poquito más alto Dime ¿Puedo jugar ahora? A ver Cuando perdamos una Voy haciendo rotación ¿Te parece? Sí Eres tú, Leonel Juan Mateo Perfecto Yo al Nacho Kai este No lo escucho Es que se lo escucha muy bajo Tienes que ponerlo al 200% Yo no me ha tocado ponerlo al 200% Debe de estar un poco alejado del micrófono Debe de estar con el móvil o algo Bueno Y Yo no veo que Veo que tiene lo de las ronditas Pero no No escucho nada Ni flejo, eh Sí, sí, sí Sí que se lo escucha Solo que hay que ponerle eso Al 200% Está con el teléfono Ha dicho Y por eso Hablo muy bajo Sí, hablas un poco bajo Aquí ya son las 10 de la mañana Las 10 ¿De dónde eres tú? A ver, por ti A ver Hay que matar a este Perfecto Gracias Salmón Cetauros A ver A ver Que aún no me he sacado La super A ver Es que con el ruido del juego Dame un segundo Porque te escucho muy bajo Vale Eso ya ha muerto Todos podéis jugar Pero esperad un momento ¿Vale? 27 segundos Se viene Lo complicado Por ahora Por ahora Bastante bien Ahí estamos Ahí estamos 10 segunditos Vale Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Es que los gadgets Es que los gadgets Por ejemplo Si usas aquí El nuevo de la Jessie Está rotísimo Tío Yo lo tengo Yo es que no lo tengo Yo tengo la Jessie al máximo Y con la gadget Continuo ¿Qué es esto? Es mi chilenito Con el gadget Yo lo juego No sé No sé Te verás Ahora Sí, sí Lo sé Lo sé A ver Es que tengo que Vale Esto ya Ya lo intentaré Me parece a mí Vale Quería hacer una cosa Venga Dificultad Experto Conseguida ¿Quién se quería meter? Pues Nacho Métete X R Q S T A S Venga 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 Hola Salmón Claro que te puedes unir Pero ahora le toca a Nacho Nacho Key Que Nacho Key es ¿Dónde estaba? Nacho Key Jaden es de Chile Voy a entrar al Discord Me llamo Nacho Key Vale Jaden Eres tú Eres de Chile Perfecto ¿Te digo el código? X R Q S T A S 5 X R Q S T A S 5 León Vale Aquí estás Vamos a darle Dificultad normal otra vez Bueno no pasa nada Espérame Espérame Hay que hablar A ver el hijo En serio Porque no sé Que es tan bueno Aquí No no Coge el que quieras Es dificultad normal Hasta llegar a dificultad Experto Escoge el que quieras Gracias Daun Daucic12 Muchísimas gracias Chicos Por suscribiros Genial 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 Tum Tururum Usar el que queráis Da igual Estamos en dificultad Normal Lo complicado es después El resto Que os queráis unir Por favor El resto Que os queráis unir Tratad de subir A dificultad maestro Que es en la que estamos Ya para conseguir Todos los niveles ¿Vale? Id jugando vosotros Mientras tanto Y Esto se pasa Muy fácil ¿Vale? Estamos en dificultad Normal No os agobiéis Es que este juego Con la wifi Siempre falla A mi siempre me falla Juego con datos mejor Pero estoy Retransmitiendo Con la tablet Así que Me tengo que aguantar Mira que bien Duo A mi mismo Cuando juego Con wifi Me suele ir muy lavedado Si, si, si Es que con wifi Este juego es horrible Es lo peor Que se ha hecho En la vida En el inicio De Brawl Stars Era Lo peor de todo Si, si, si Y no lo arreglan Tío Claro Ya él no va tan mal Yo llevo Cuando Desde que Salió La beta En España Pues Desde ahí Me instalé Y chico Con esta cuenta Si, si Yo también Dejé un tiempo De jugar Me aburrió Yo De jugar no Pero de retransmitir Si La torreta Se ve afectada Por lo de David Nunca lo he sabido 364 Creo que saca De normal Diré que No No, no, no No funciona Solo funciona A personas Vale A Brawlers Que tal Fax Que es que te cuento Pues Poquita cosa Tío Estoy jugando Brawl Stars Creo que Voy a Volver a La Nintendo Switch A jugar Lo que no No he terminado Tío Ayer iba a ponerme A jugar A Lele y Noire Y al final No lo jugué A Le Noire Perdón Para los que sepan Francés Yo no sé nada De Franchute Darlo otra vez Venga Tiene todo el rato Un signo de estos De Interrogación De exclamación Pero Pero te ponen El símbolo De exclamación Porque estamos en En una dificultad Inferior a la que tú estás Ya Bueno Le estoy Una de las Un puntas De abajo Pues no sé Cosas que no Porque Su golpe Se expande Pero cuando das A muros Tío No entiendo Por qué se expande Tanto A mí es algo Que me cabrea Porque siempre Me la usan En contra Y me terminan Matando Sí Me la he puesto Ahora porque Saca al oso Y ya el oso Que lo haga Sí 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 Lo digo porque Me molesta Que haga eso Vale Que se expanda Y todo eso Pero Joé Hay casos En los que Piensas que estás Cubierto detrás Del muro Y te Te fastidia El El este Oye Oye ¿Qué está pasando? Me mata Tío Menos mal que deje La torre Al menos Yo tengo El gadget ese De la torre Que juegas ayer Me instalé Brawl Stars ¿No sabes qué es eso? ¿A qué te refieres Que no sabes qué es eso? ¿Instalaste ayer Brawl Stars? Pues Subo un poquito Tío Y jugamos Ahora es mucho más fácil Subir de Unas copas Para poder jugar Ahí estamos Vale Ya está Uy Que ruido Que ruido A ver Quien ha escrito Habla Hitler Eh ¿Quién se ha metido En el chat de voz Tío? Eh Es el Nacho Nacho Quítate mi directo Leone está silenciado Y Y no soy Porque Tengo tu directo abierto Pero En el ordenador El descortamiento Es que siempre Es lo que se filtra Ahí vale Me escucho a mí mismo Tío Es Nacho Es Nacho Ah Es Dani Que me dio Un Saini Pues gracias Tío Gracias Tío Josep ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye Te voy a silenciar ¿Eh Nacho? Porque me escucho A mí mismo Y Es incómodo Vale Se fue Venga Le dais Yo fui Nivel 12 De Brawl Pass Nivel 12 Yo creo que voy Un poquito más No mucho más Creo que 14 o así Yo Yo Dejé de jugar Cuando comenzó Lo del Brawl Pass Y todo esto O algo así Y No veas Cada La Brawl Pass Cuando jugarlo Siempre Pues Llegaba a nivel 12 Máximo Ahora ya no Ahora ya subo A ver A ver A ver Igual es buena opción Empezar a cambiar Y dejar de usar A esta Solo que no sé A quién ponerme Igual Hombre Aquí El buen equipo Sería Pan El 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 que lleva León No Porque Por ejemplo Si ponemos Yo me cambio A Pan Sería un buen equipo Porque uno Dispara Al otro Curra Y el otro Hace que Sería muy fuerte Si Y ahora Primo Igual También Porque cuando Se acumulan Mucho Te echas El gadget Hombre La Anita También iría Mejor Porque Ya Pero La Anita Hay que Cuando ya Son Más fuertes Tío Hay que darle Cuatro disparos Mínimo Joder El oso Cuanto tarda En ponerse Tío Ya A ver Su El gadget Tarda Un montón En ponerse Guay Muerto Tío Torreta Ah Tío Torreta Fua Es que Habéis muerto Y me Aniquilan Yo Me he puesto Con el escudo Ahí Antes Sabes Me mata Me mata 19 segundos No aguantamos No aguantamos 19 segundos Ni de Fly Lo siento Juan Tío Es que Estamos A Conseguir Esto Hola Joshua Pan Neibit Y Jesse Pero Jesse Con el nuevo Gadget Vale Pero No me sigues Me pongo Yo a Jesse Yo tengo El gadget Este Vale Pues me pongo Yo a Pan A ver Vamos Pan Donde la tengo A Pan En 600 La que más Tío La que más Y esto Que hace Recupera Tal La torreta Inflige 500 puntos De daño Por segundo Vale Pues vamos a poner La del daño Que en vez De la de curarme Gracias Joshua Aquí Un burrito El gadget Este Lo pones En Atraco Y Ya Ya Me lo usaron Antes Y aluciné Si ya me parecía Buen brawl En Atraco Jesse Con ese gadget Es que Es un Sinsentido Porque El gadget La torreta Como la dejes Con el gadget Es que Te baja la torreta Entera Tío Ya Es un Sinsentido Total Yo es que No lo tengo Todavía Es que No ha abierto Apenas cajas Desde que Salió Porque Como Estoy guardando Para cuando Consiga A la Colette Para Maxearla A mi me gustaba Más antes Como era Juego Que Para abrir Cajas O cajas Grandes Y después Las saldrías Con Las fichas Ya Bueno Ahora También Pero Tienes que Hacer Las misiones Ya Antes de Un clean Para hacer Algo Hasta Tero Y Alfa 473 500 Vale 24 24 Segundos He puesto La OT La OT De la Jessy Con el Gadget Y le he quitado 6.000 De una Que si Que si Que si Que es una Exageración Tío Si vais mal De vida Pedidme Que tire El gadget 10 Segunditos Yo creo Que bien aguantado No han quitado Nada ¿Sabes? 4 3 2 1 Vale Perfecto Ah Es que Encima Está Jessy También Tienes A Jessy Al Nivel 10 Entonces Eso También Se Agradece Y Eso Que Leybeat Es Nivel 3 Nada Más Es Forza 3 Lo Estamos Haciendo Genial Este Este Ya es Mi Disfrutal Uff Este Ya Por fin Turum 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 Ahora Ya vienen Fuertes Mira Ahora vienen Los dorados Creo Que si Joder Ya nos han quitado Daño Si El Tirador Reset Yo es que me fui Para arriba Buah Vaya Lagazo A Recuperarse Vamos 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 La barbaridad Para Tener Ulti Ya Eso Si Por donde Viene Viene Por la Derecha Si Pero bueno Necesitamos Si 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 Fuah Es que es brutal La torreta Tío Es brutal La torreta Muchas gracias Sandra Tola Que no Tula No Sandra Tula Es que Lo malo es como te vengan En este modo De repente Chopo Cientos Tiradores Te vienen Muchos tiradores No se meten aquí En lo que Tienes para hacerles daño Y Es una mierda Buah Esto se acaba ya Un poco Tengo que intentar aguantar Buah Se hace rápido esto Nada Bien 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 Ahora cuando veas Que vienen muchos Pues parece que no vienen Tiras el gadget Tiro yo también el mío Nos vamos curando Y ya está No no Pues lo hemos hecho bien Una vez Ahora que no paramos Si 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 Nivel completado Estupendo A ver Falta un nivel más Vale El último nivel Demencial Aquí si que viene Aquí si que viene Lo complicado He disparado Si te viese al Al otro bit Al máximo Reventaría Ya He disparado Y me estaba tocando La cara Vale Es bueno que A bit Bueno que todos Consigamos la torreta Tío Es que al final Las torretas No están demasiado Ya uno Uno cura El otro hace daño Y el otro Inventa Ola Y daño Todo sumativo Y lo que es fundamental Es el no morir nunca Tío Y eso es Fundamental En esto Porque como muera Uno una vez Ya te deja Medio vendido Es una putada Muy grande Ya Yo he salvado De poco Al 8 bit Sabía que era 200 de vida Y porque le había metido Un tiro Al que le estaba matando Porque si no Vale Uff No tienes torreta Todavía Para dejarla ahí Defender Es que cuanto más Entretengamos Al robot Lejos Ya vienen Ya vienen Yo ya tengo Torreta de vuelta Ponla 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 Y dale ahí Al gadget Y ahora Cuando vengan Todos Que de repente Te vienen 8 Yo Mi torreta También hace daño Si nos vienen Muchos De pegar En Esto Gadget Para curarnos 1200 Ahí vale Vamos bien Necesitamos Ahora que estés Atento al gadget Que vendrán muchos Vale Ya está hecho Y a 90 90% 90% 85% Es que También de un golpe Nos quedan Un 5% Pero facilísimo Y el A-Bit Está en nivel Está en nivel 3 Facilísimo Si ahora sigue subiendo Si te pasas Demencial 2 Te dan fichas O algo Normal Y me ha dado La habilidad Estelar De la Anita Ole De primera ¿Sabes? La mejora nueva Y ya me dan Una habilidad Estelar No, no Sigue, sigue, sigue A ver Vamos a decirle A este Que siga jugando Sigue Con 8 Bit Simplemente Me sorprende No quiero que te cambies Simplemente Me sorprende Que Que salga también Con un 8-Bit Nivel 3 Tío Ya ves No, no Ni tan mal Nos hemos hecho Demencial Y nos han quitado Solamente Con 15 Sí, sí, sí Y Porque faltaban 3 segundos Y yo Ya dije Va, ya está hecho O han bajado En esta vez Un poco La dificultad O Muy bien Está funcionando Este combo Tío Yo es lo que te decía También piensa Que mi torre Si vienen muchos Boxeadores De estos Mi torreta También hace 500 de daño Que no he puesto La de curarme Yo Mientras disparo Sino La de la torreta Sí, la habilidad estelar Si vienen muchos Como la imitación De Spike O el primo Robótico Pues Ahí Sí que Safamos Porque también Reciben daño Vale Esta vez Tengo más Porcentaje De De ulti Ya tengo ulti Vale Genial La pondría en el boss Directamente No No la pongo aquí En medio Es una tontería No A ver Hay que salvar Un poquito Esa torreta Que hace mucho daño Y bueno Ha quitado Mucho Estoy a punto De conseguir Otra vez La torreta Perfecto A ver Es que Ya es por curiosidad Yo siempre consigo Los niveles De las misiones Pero no sé Si siguen dando Uff Casi muero Si 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 Esto se nos complica Evid Necesitamos de ti El ultimo gadget He gastado Mi ultimo gadget Yo no tengo otro Gracias Boris Lo tiraría ahora Tíralo 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 No He muerto He muerto He muerto Siete segundos Siete segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale 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 Y al cincuenta Eh Ah No te dan nada Tío Pensé que te daban algo Por conseguir Lo de demencial Dos Tío Desmotiva esto Eh Nos pasamos a A otra cosa Subimos copitas Oh se fue Dairon Muchísimas gracias Boris también Y Sandra Millones de gracias Por esos Por esos likes Eh 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 Con quien me puedo poner yo A quien te vas a escoger Me pondría la pan Porque tengo Tengo desacres con ella Vale pues Me pongo yo A la Jessie Que tengo que subirla De copas Que la tengo solo En 525 Yo la pan 15 copas más Yo la tengo En En rango 20 A ver Algunos de los que Estáis viendo el directo No sois muchos Pero Si alguno quiere Unirse No Vale Ya se han ido Justo Lo empiezo a decir Y se va la peña Así que nada Hay dos en cada canal Así que A ver si Subimos de copitas Los dos ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Yo tengo la palma Máximo Pero no tengo La habilidad De crear aún No me ha salido Bueno No pasa nada Funciona igual ¿Eh? Oh Me mató Tío No me lo puedo creer Qué mala A mi habilidades estelares Ya no me faltan Pero Lo que sí que me falta Son Gadgets Yo gadgets Tengo Algunos No tengo Demasiados Pero tengo Algunos Mata Me mata Me mata Uy La palma Está Por ahí Uff La Jessie Está infiltrada En la derecha Voy a ir a por ella Ahora nada más salir Al menos sacarnos La de ahí Se fue hacia abajo Qué perra tío No Me ha tirado Eso Su 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 mortero La ha cagado La ha cagado Sí 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 No Me mata Tío No me lo puedo creer Y ha tirado El mortero La pesada A ver si A ver si A ver si A ver si puede Coger El A la pam Y nos llevamos Todas Con llevarnos Una es suficiente En estos momentos Hay que sacar Hay que sacar De aquí A la Pesada Si matamos A la pam Nos Nos la hacemos No tiene habilidad Estelar Así que Bueno Quédate aquí Quédate aquí Consigue tú La que nos falta Me queda una Pero Hay una Ah Cago en la mar Hola Dairon Cago en la mar Tío Que rabia No lo hemos jugado Mal Pero nos ha molestado Muchísimo La La Jessy Oye Si quieres subir copas A lo mejor En dúo De Showdown Tú y yo El problema Es que Solo tengo desafíos Con la pam Y cago en la pam Se mea muy mal La pam Pero que desafío Tienes Ganar partidas Si Me quedan 3 Buah Esta partida Se ve fácil Porque son Dos De poca vida Buah Vaya Voco Que le hemos hecho Pobre Vago Que compañero Se la está jugando Demasiado Estando ahí Está ahí Tenemos a la B Aquí detrás La última La última Si La B Está aquí detrás Da igual Si nos vamos Para atrás Mierda Y me mata A mi tío Lo estoy diciendo Y me mata Dale ya está Bueno Yo me quedo No tendría que bajar El Ya El tío debe de tener Una misión de daño Porque si no No me explico Lo que hace Suerte que Suerte que he puesto Mi útil Le hago al ganchete Muere De uno Genial tío Bueno pues Una menos Que tienes que conseguir A ver Esto me está fallando A ver si le da No lo jugó mal Jugó un poco a lo loco Si que es cierto Que ellos tenían Un equipo Que nos beneficiaba Mucho a nosotros Pero Muy mal equipo Muy poca vida Ah mira No quiso jugar Aquí el crow Y la vi La vivi Quiero decir La vivi Cuidado aquí Prefiero empezar El crow Porque Aunque tenga Menos vida Pero es Un molesto Y nuestro Cal Tampoco es que sea Un Máquina Porque se estaba Enfrentando A la A la Bibi Joder macho Lanzando Recto En vez de disparar Contra la pared Bueno Me los matas A la pampa No Uff ¿Para qué? No lo puedo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ayúmeno? ¡No! ¿B certificates ¿Cuál? ¿Que quita daño La La Torre La Su ¿Não ¿Cómo? ¿Quita vida? No me he fijado ¿Eh? Eh Pues Está La vivi está aquí Vale, está aquí Tengo que quedar en el mismo lado Intentar que no venga el... Ya viene... La Bibi ya está haciendo la 13-14 Cuidado No Se lo matas, se la matas, la matas Si puedes, dos más Intentar matar al Crow Sí, tiene nueve He cogido tres suficientes Tengo cuatro ya Vale, hemos ganado Porque la Bibi se ha quedado AFK ¿Cuántas copas tienes? 20.000 Fernando Ochoa Tengo una partida más Tengo ya A la... A rango 20 y... Y desafío hecho Genial Dos por uno Dos por uno a domicilio Una, eh Va kill La Shelly No tiene mucho sentido Tío, muy buena combinación la suya Porque el Bob molesta mucho con las minas Y aún encima tiene habilidad estelar No, mierda Me la comí No lo vi No lo vi caer esas minas Yo estoy intentando hacer la de... Ir coger y irme a saber ¿Dónde vas? Me quería tirar Tiene una que está haciendo el siguiente Me la he jugado Y he perdido Bueno, 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 bueno Activo el gadget, ¿no? Eso es gadget Sí, sí, sí Lo he activado y me ha dado, eh De verdad que nos han cerrado ahora Hay minas, eh Ahí de frente Casi muero No, la mina Oh, cago en la madre Me revienta, me revienta Ay, la tara, tío Es que estoy en mucha vida Todo el rato, ¿eh? Joder, macho, qué mal estoy Teniendo No, 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 no Muero, muero, muero No puedo hacer nada Me tira minas aún encima Tiene 14 La Jessy no sirve Hay que matar al Bob, ¿eh? Es que te llega la serie esa Y te paraliza la cosa La mina o algo Pues Yyy, qué pena Venga, vamos a volver Hay que volver Es muy chula, ¿eh? La skin del Bob Sí, a mí es la que más me gusta Bueno, la verdad es que Tanto la mecha como esta Me gusta Pero yo nunca me compraría Skins, tío A no ser que tuvieses ya Las gemas Que no supieses en qué gastarlas Y tal Yo la verdad es que Me parece tirar el dinero Si ya tienes todo el maseado Y puedes comprártelas De gratis Porque te dan gemas Y todo esto Quizá sí Pero si no Joder, macho La MZ y el primo El primo Me cago en tu Prima Mátalo, mátalo No, tío Tenías que matarlo Qué pena Ya, ya, ya Qué penita, tío Joder, y el Brock Que está haciéndolo Muy bien Muy buena combinación Ellos Vale, vale Vale, el otro Fuera Pero la van a coger No sé cómo Matamos La matamos La matamos La matamos La maté Pero Está el primo ahí Tengo ulti Joder, macho Qué rabia Y nuestro Este Se fue un poco A lo loco He intentado Coger Las tomas Que he podido Pero Sí, tú Quédate a lo Safe Nosotros vamos a Yo voy a intentar Quitar a la MZ Lo máximo posible Joder, macho El Brock Me dejó ahí Una De estas Sí, sí, sí Ya lo veo 10 segundos Vete safe Vete safe ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? El primo, ¿no? Sí, el señor primo Era un Espera un segundo Ya estoy Vale ¿Y si pones Supervivencia? Venga Vamos a supervivencia Es que Cierro una partida Segundos Y ya Me libro Ah, mierda Que lo estoy dando A solo Vale Vamos Aquí quedamos Una parte de segundos De primera Y ya está Venga, dale a este Y vete Yendo Voy yo Yendo por las Otras También Me acuerdo Que había un bug Con la Pam Que si te pones Encima de la caja No le daba Hay un Dinamite Aquí A lo mejor Se metes aquí Dentro Y si se mete Alguien Puede Sí, pero Si te viene Vale Me libro Allá De uno Buah Estás Muy muerto Te viene Todo server No Me mató Al final Me cago en la mar Bueno Tiene siete Trata de aguantar posición No ataques por ahora Me he quedado aquí Porque Si me movía De aquí Mira Ahora salgo yo Tres segundos Dos Uno Quédate ahí Y tú por la derecha Yo por la izquierda Mierda 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 Le he matado Intento asegurar La gente tenía que venir aquí Sí, sí, sí Vale El boss no viene por nosotros Vale Hay una fan Con 14 Ya, ya Lo he visto Vale Cógelas Cógelas Hicimos bucacón Ya está Bucacón Y yo ya tengo 11 Yo tengo El 18 Oye El difícil de que me maten ¿Sabes? Mira Mierda Desde aquí ¿Sabes? Venga Venga Loco Jejeje Nos la hemos llevado Tienes que ganar otra ¿No? Otra No, ya está Ya Ya Sí, pero bueno Me refiero para llegar a 500 copas Así tú también te quedas con 500 copas Uff 10% de batería Gracias Kevito Y Aaron Muchas más gracias Joder Solo una caja Tío Que fucking putada Antes de presentar Que a otro Ya era una Voy aquí Que hay otra caja Joder Es que yo atardo Una barbaridad Hay una Y hay un Spike Está un poquito AFK La 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 Se le veía que Se ha quedado Tengo un primo aquí Ya Ya Bien 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 Recupérate 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 Vale Hay un Spike En el centro No Mierda Tío Odio las MC Siempre lo hago mal Me trato de alejar de ellas En vez de ir a Junto de ellas Sí, sí Aguanta Tres segundos Dos Uno Bukhake a esta Que nos llevamos Dos más Rico fuera también Vale Genial Megalo Muchísimas gracias Vale Ahora ya no perdemos copas Ya, ya Solo un librano De un equipo Y ya está Tiro Ulti ahí Me matan Me matan Me matan Cuidado que hay un Un El matalo Vale, vale, vale Genial Ahora tiene que jugar safe Vale Sobre Conseguimos Me matan ya Ah, que pena Bueno, ya está Ya tengo Las pruebas Megalol Muchísimas gracias Por ese follow Y Mauro También Muchísimas gracias Pues Lo que tú quieras Si quieres seguir con este Con este Si no Pues otro Me la cambio Se me da muy mal Me pongo al Brock Que ha bajado copas Vale Yo soy de tiradores Me pones a mí La Piper O el Brock Y Solo das la mayoría de las balas Bueno, vale Alegro, vale Gracias Mauro La pena es que no tengas habilidad estelar Tío Ya Estoy a A dos niveles Joder, que pocas cajas Tío Mátalo, mátalo, mátalo Ahí, bien, bien, bien Cógete la caja Cógete la caja Tú asegúrate Las cosas Vale, el malo soy yo Cuidado que hay ahí Un par en el centro Dos segundos Uno Y ahora Jugamos safe Venga Es que no hay muchas cajas Tío Tengo una puntería Le he dado un pavo Que estaba en arbustos Viene por aquí El genio Vienen detrás el genio Nos van a hacer bukake ¿Hacemos la de la retirada o no? Eh, sí Vamos por arriba Vamos por arriba Mierda, me sigue el este He reventado con el equipo Básicamente que los he dejado A poquísima vida Mierda, me encierro Me encierro Me mata Joder, mierda El robot Me he encerrado yo solo Juega safe Aunque ya no perdemos copas Ha muerto Parte del equipo Cinco segundos aún Buah No me ha complejido ¿Sabes? Vale, ya está Buah ¡Qué suerte! Justo le salió Me la va a liar El robot Yo me la Yo se la lio a la otra ¡Ja! ¡Victoria! Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se la lié con el gadget Tío Yo no Yo Básicamente Me estaba liando el El robot El robot Me estaba encerrando En la tormenta Vale, hay muchas cajas En el centro Intentamos coger Esta Para centro Hay algo Una celli Hay una celli Hay una celli He visto vida No, no tenías que ir por ahí Tenía que ver que había sido así Porque si no Se cargaba ulti con uno Y ya se sabía Vale, no me la voy a jugar Voy a esperarte Nos quedamos Campeando Yo intento ir a por kills Ya que Soy ¿Lo tiene? Ahí estamos Cinco, vale Vale, el robot no va por nosotros Que eso está bien Porque Muy pesado Dispara Dispara Si, si, si A mi como Rebotan Va No salió bien Lo de La torreta Cuidado, cuidado Échate para atrás Que ya he visto Al este Échate para atrás No No llego No llego No llego Porque nos hemos tirado para atrás Porque si no No está Si, si, si Cuidado el centro Mira, aquí hay un Gale Y un León Que vienen Están encerrados Están encerrados O la Selly lanza Cuidado con el León Cuidado con el León Que viene Nos quedamos con una El Gale se queda ahí Y muere ya Joder, el León del centro Los de antes Tienen 12 Ya, ya Se han pulido Unos cuantos Dos bosses Vale, ya está Ganamos Popas Que eso es Importantísimo Nada, no tenía Nada que hacer Erly Muchas más gracias Por tu like A mí tan mal Estamos Sí, sí, sí A ver Me voy a cambiar Que esta ya Llegó a 550 ¿Qué prefieres? Un Crow Un Rico Una Penny Un Mortis Pero Mortis Se me da fatal, tío No sé Es que se te dé mejor Venga, con Crow Que es el primero Con el que intenté Llegar a 650 Y al final Me quedé a una copa, tío Me quedé a una copa De las 650 Yo tengo un legendario ¿No tienes legendarios? Solo uno Solo uno ¿A cuál? León Yo tengo ese Mira, a mí me tocó Antes retransmitía Todos los días Brawl Stars Por la noche y tal Y... Sí Y me tocó Un día ¡Ey, mierda! Uf, el mortero Pensé que me... Pero no sé por qué Vino a por mí, tío Tenía que ir a por la Tara Estaba más cerca de él Deja que el Max se acerque Échate como para atrás Que voy yo a por el... Y me mata, tío Su madre El Brock está FK Me he fallado ahí Vale Perfecto Siete segundos Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y muerto ¡Qué listo! Vale, está muerta Me tiraría por él Pero está... Con mucha vida Esto ya no da de vida Féame el 500 Y viene nada Nada, nada A recuperarse Aguantar Aquí están los otros Que quedan Vámonos 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 para arriba Intenta ir para arriba Va a venir a por mí No Se va por el call Si lo ves claro Tiro ulti Mierda Me la ha jugado Y no me tiré el escudo Tío Pensé que me había tirado El escudo Del gadget Vale La tara muerta Si vas a por el dynamite Quedamos segundos Cinco por ciento de batería Y me tengo que cambiar de iPad Siguiente partida Me cambio de iPad Vale, perfecto Aquí hay tres Y... Vale, queda el solo Pero tiene quince Vale, vale, vale Vale, vale Enorme, enorme Enorme, chaval Muy buena, muy buena Estamos haciendo de una manera Estos equipos, eh No cerremos Eh... Dame un segundo Que me cambio de iPad Bueno, ya mientras me pongo A cargar de móvil Que se que también he hecho mi batería A ver Vamos a cerrar esto Quito esto Esto El otro iPad Creo que tampoco tiene mucha batería Pero bueno Yo creo que Hasta que se despierte mi niño Yo creo que me da Tiene treinta y cinco por ciento De batería Lo puedo poner a cargar Mientras tanto Esto lo dejo aquí Vamos a poner primero Este a cargar Que he encontrado el cargador Primero Ahí estamos Vale Este por aquí Pues se sube unos cuarenta y... Ah, se lo tengo muy querida Cuarenta y dos copas Bueno, bueno Ahí está bien Ahí está bien Vale ¿Qué se ha caído por aquí? Vale Uso este cable Y uso este cargador ¿De dónde soy? Soy de España, tío De Españita Ahí está Vale Eh, ¿qué ha pasado? Ahí Vale Estoy preparado Supervivencia Duo con Crow Genial Cuando quieras Tú Vale Vale, tú esa caja Yo voy a por la otra Ahí tengo un carla aquí Buah Lag 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 a muerte Eh, nos llevamos el robot Tengo muchísimo lag, eh Ya te digo Yo no Yo voy como antes Hacemos la táctica esta Eh, viene Un momento Vamos ahora para arriba Vamos para arriba Viene el típico listo, ¿no? ¿Le han subido el rango al... Al... Al Crow, o qué? O solo me lo parece a mí Es que yo no tengo Crow Entonces no te lo podría decir Me he arriesgado para cogerlo Perlas Y algo ha salido ¿Sabes? Te han quedado una ellos Pero vamos a recuperar las que teníamos Uff, mierda Justo me dio ahí Por el lag Vale, muerto Pensé que no mataba Vale, ya la he matado yo No te preocupes Sí, pero ahora está el... El lagu ese también está muerto Genial Quito 2.100 A ver, voy a lanzar a alguien en el centro No hay nadie en el centro No me lo creo Uy, la PAM se conduce Se ha recuperado Buah, Pani Bull Eh, GG La PAM se está jugando mucho Viviendo por nosotros Sí, pero porque sabe que se recupera si nos golpea Ya, pero... Después Maquita me la doy un montón Ya, pero... Es una cosa que le... Se le da paz ¿Me la juego? ¿Me la juego a ir a por ellos? Sí, sí, sí Eh, bueno, no... Bueno Sí, sí, sí Eh... A mí me lo ha matado Está con esa cosa A ver, pues coge y... Eh, esta es tuya, ya, ya, la partida Ay, la mía Eh, tira, tíralo Venga, loco Jejeje Estaba esperando que me terminase de cargar Se me ha quedado pillado esto A ver ¿Por qué me falla esto? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho Vale, se me ha quedado pillado El... Este Se me ha quedado la capturadora pillada, tío Aquí tengo tres cajas Vale, yo tengo aquí una Ya voy, eh Me quedan solamente dos Vale, he cogido una Eh... Me llevo el robot Vale, si vienes por aquí Yo te ayudo ¿Dónde estás? ¿Arriba a la izquierda? Sí, sí Estoy arriba del todo Aquí estoy Aquí diría que quito dos mil Sí Quito no me dé 145 Vale Recuperemos vida No, estamos aquí mismo Entrar al medio no creo que sea conveniente Con un spike No, me traigo yo el robot, eh Si vienes conmigo Arriba a la izquierda Lo mato ya, eh Yo muero, yo muero Me han... He matado a uno Y me ha repetido el compañero Justo Vale Joder, me va a venir a por mí, eh Otra vez, el este, eh El robot No, diré que va a por uno Que tiene más al... Ahí Vale Yo tengo... Yo voy de... Una por ellos Genial No, 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 no Genial, no Muero, yo muero Ese lo aseguro Me ha matado el compañero de la zombie ¿Y qué era? Eh... No me acuerdo Tenía cinco mil y algo de vida Un león Un león, un león era ¿Qué fue? ¿Lo conoces? Eh, eh, eh ¿Eh? No, uno que me dice que Si soy un inútil Un... De todo Mongolo ¿Y eso? No, un... Un niñato será ¿Ves? Un niñato Tiene... ¿Cuántos? ¿12 años? Yo me acuerdo El otro día Que estaba jugando Con... Con otro streamer ¿Mm? Y se metió Una que en el juego Se llamaba Yetzel... 06 O algo así ¿No? Sí Y yo Al estar utilizando El... El pingüino Sí, el ampi ¿Qué me saco? Te insultó Y de todo ¿No? Sí, me insultó Y yo pues le comencé a decir Me hicieron No nada de insultos Sino cosas para que Para que se dise cuenta Que es un niño pequeño ¿Sabes? Sí, sí a mí me la pela, eh O sea, a mí me... Me da igual Mientras interactúen Me da igual Esto Joder Vaya lag Es que con este iPad No puedo jugar, tío No puedo jugar porque es... Se ha jugado el... El Frank Dices... Tengo a un robot Bueno, no era mío de todo Pero... Ah, sí Ya sé por qué se enfadó tanto Porque... Perdimos unas cuantas seguidas Y... Y comencé a decir El pulso al pingüino ese Y todo eso Yo le dije Que seguí aquí Luego me empezaba su tal Y le dije Oye, si no sabes perder No es mi culpa A ver, a veces da muchis más rabia Fua, casi me desletea esa Me desletea, me desletea El lag, el lag Uah, se me quedó parado Tengo aquí un mortis y... El mortis que te decía antes Uf, yo también Me ha venido por los dos lados Oye, lo voy a cortar esto Porque... Me está fallando el cable Vale, tío De la capturadora Sin problema Con este iPad Y... Uf, puedo dejar directo ya A ver... Ah, mira Ahora parece que... Va... Mira, lo juego desde aquí Lo juego desde aquí Lo juego desde aquí Puedo... Puedo seguir Mientras no sé después de mi niño Voy a aprovechar Que hoy tengo un poquito más de... De tiempo Tengo, hombre A disfrutar, ¿sabes? Es que... Coincide que mi mujer no está Tiro... Tiro... Voy... Eso... Aquí vamos Otro tiro Otro tiro Muerta Ya está Me lo he cargado Vale Cuidado Que tenemos arriba Una rosa Tengo ulti Lo puedo... Vale, he dado 3 tiros Eh... Me cago Vale... Tenemos que ir para el cult Tiene 10 el cult Sí Ya lo veo Porque... Ya lo mataron Está envenenado ¡Mierda! Mierda La rosa, tío Lancé la ulti Pero no... No apunté Tenía que haberme ido No, no Dos Uno Vale Ah, que quedamos nosotros Solo No, tío ¿Por qué se me tiene que frenar? Es que me cago en el lag De mierda Qué rabia Nueve eventos Dentro de 6 segundos Vamos a esperar A ver si es... Lo de... A ver... Zona restringida ¿Te apetece jugar zona restringida? Que tengo ahí misión Es verdad Yo también tengo misión Diría Vale Pues si te parece lo pongo Y me voy a poner a... Penny o a Bibi Yo le pongo a Tic A Tic Buena idea Yo creo que me voy a poner a Penny Con el gadget No, de explotar no Voy a poner el... Perfecto A ver qué tal, tío Porque me está yendo Con muchísimo lag esto Aquí el Tic Molesta de una manera El Tic es que tiene muchísimo Rango de... De daño Entonces De molesto Vale Le da un tiro más Y ya está Es que yo tengo casi el ulti Pues lánzaselo Bueno, se vaya a botarlo, ¿no? Lo único que no me parece bot Es el mortis No, ninguno son bot, eh Ya te lo digo Hombre, el... 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 El Ucho Vich Se mueve muy extraño Creo que por aquí hay un... De buena roces Me mata Coge tú eso ¿Tú eres capaz de aguantar eso bien? ¿Me voy yo al otro lado? Yo me quedo detrás de las torturas Vale, tenemos que ir a la otra Si o si ahora Pero guarda ese No, no, si ese... Ah, bueno Me quedo yo defendiéndolo, ¿no? Sí Como desde... Fuera lo... Defiendes bien Ah, ya puedo meter aquí Yo comento de esperar ¿Sabes? Para que la gente no pase Y si pasa Si... Y se lleva tiritos Oh, se ha curado Mejor... Me... Me han matado ahí Era segurísimo Estamos a punto de ganar, tío Sí, sí, sí Pero el latebit Te está defendiendo Genial Porque como se han roto Muros Necesito que alguien... Igual te digo que te vengas, ¿eh? No, no, no Perdemos, perdemos Intentar coger A mí me matan Pues al final Nos ganan, ¿eh? Sí, yo no puedo No, no, le he dado y no Cago en amar Un 7% Uy, bueno De hacer 100.000 de daño He hecho 43.000 Que revienta mucho Te quedas ahí atrás Muchas gracias, Diego En vez de un Dynamite Que... Uno más fuerte Vale, uno muerto Me mata, tío La Jackie La Jackie Que es difícil de matar Básicamente porque... A través del muro Pero vemos que se mueve mucho Pero es que... El Dynamite No sé por qué va hacia ese lado, tío A mí me matan ahora Me he dado dos tiros El pavo ese Y ya tengo más Mira, viene hacia aquí la Jackie Tú quédate detrás del muro Ahí, yo a veces puedo ayudar un poco por aquí Tirando... Pero el problema es que tengo aquí un... Un Brock No muero esto Joder, macho Nada Ni de broma, eh Yo he disparado también Desde el principio Igual Me están reventando aquí No, perdemos Era al otro lado Me cambió al tic Yo me voy a cambiar Me voy a poner a la Bibi, creo Me voy a poner a Bibi ¿Te pongo al primo? ¿Esto qué es? Pongo al primo mismo Venga, vamos a... Traigear Vamos a quedarla con... No Ah, vale No tienen un tic Que si tienen un tic Nos revientan Yo me voy a este lado Vivo, eh Pero me voy porque me matan Ahora llego Ahora llego ¿Qué hace? ¿Viste nuestro... Darryl? Lanzando una ulti de mierda Ya, es que nos haciendo nadar El otro En vez de ir a matarlo Vale, esta está hecha Esta está hecha Vale, ya está Hombre, es que siendo tres tanques También es complicado Muchas gracias Muchas gracias Jorlocks Tienen un dynamite Yo voy a ir a morir Yo voy a ir a morir Yo voy a morir a por el dynamite ¿Vale? Vale Vale, bueno, bueno Estoy capturando dos, ¿no? Sí, sí, sí Me mató No llego Me revienta León Vale Vale, estoy aquí capturando Si vienes aquí Intento que no me mate Sí, sí, sí Ya está, ya está Ya está hecho Sí Te puedes unir Jorlocks De hecho estoy jugando Con otro seguidor Con Dani Te puedes meter Y si quieres también Al Discord Mira El código es XRQSTAS5 Me quedan 21.000 de daño Más o menos Y ya tengo Lo de Tick No, lo de Tick Tengo una cosa Que dice 100.000 puntos de daño En zona resincida Ah, pues mira Este mete Vamos Unos leches Que flipas A ver si se mete Jorlocks XRQSTAS5 XRQSTAS5 Compañero Ay, mierda Le he dado a listo Yo le he dado a listo Y... No, no sabía que le ibas a dar Que también Vete uniéndote Vete uniéndote Que... Te puedes unir Mientras Tengo aquí A dos Vale Vale, he reventado A uno Y el otro Se ha quedado A nada Sí, sí, sí Está el Dynamite Con él A ulti ahí Me mata Me mata Me mato Vale, voy yo a por él ¿Qué pasa Gabriel? He tocado bastante Lo que he podido Con... Aguarda eso 90% 91 94 95 96 97 Vale Vale, vale, vale Tal vez ya me he hecho el desafío Genial Tengo nivel ya 13 de paseo de batalla ¿Cómo? El 13 de batalla Y no tengo más misiones Yo tengo... Esto Y me da 250 Así que genial Ay, yo he hecho la misma A mí me ponía la misma Pero haciendo daño En vez de ganar partidas A ver... Si se mete mientras este... Me pongo a B, ¿no? La he hecho a 20 Ponte... Si crees que puede ir bien Ponte... Yo solo necesito una Yo no solo fallo las balas Con los tiradores Bueno Pues a ver si es verdad Vamos a demostrarlo No lo has visto con el Brock Que... Que... Para bailar malas Lo siento Se acaba de despertar mi niño Me tengo que marchar Millones de gracias, chicos De nada, tío Tío Dos Los que ahorradan... Tío...